qué tal aquí el doctor Kenji Montiel de Sala Optimizada y hoy te voy a enseñar cómo quitar esas contracturas tan difíciles de la espalda alta que es algo bastante común para esto vamos a utilizar lo que es una pelota de lacrosse o tu Therakine y bueno para esto vamos a usar primero la pelota de lacrosse lo primero que vas a hacer vas vas a colocar la pelota de esta manera desde de colocarla justo en el espacio entre las escápula que es la homóplato y la columna vertebral justo aquí en medio pones tu brazo de esta manera y te lo sostienes con tu brazo contrario y vas a empujarte en la dirección hacia la pared es importante que tú respires y vayas haciendo movimientos lentos y vas a ir sintiendo cómo se rompen las fibras de la fascia es una zona bastante dolorosa porque es una región donde produce bastante tensión sobre todo si tienes mucho nivel de estrés si pasas mucho tiempo sentado si tienes mala postura sobre todo y bueno vas a liberar todo eso casi hasta el cuello y lo puedes hacer un poco más abajo entonces la primera manera de hacerlo la segunda va a ser con tu Therakine y para esto vas a utilizar ya sea este de aquí lo que vas a hacer es empezar a presionar esos puntos más dolorosos lo puedes mover un poco pero es encontrar los puntos más dolorosos para que tú vayas liberando de tensión y bueno esto te va a ayudar a resolver ese dolor de espalda alta ese dolor de cuello e incluso te puede ayudar con dolores de hombro a mejorar tu postura y es algo que yo te recomendaría que lo apliques de manera diaria si no unas tres veces a la semana podrían ser suficientes y recuerda la liberación miofascial es algo que tú necesitas de día a día lo que te va a ayudar a largo plazo a que tú evites tener problemas de postura problemas de movilidad que es lo primero que pierde el ser humano con los años así que sigue mis redes sociales te invito a que me preguntes más tips y con gusto te ayudaré en esto gracias